Música Distinguidas autoridades de esta hermosa tierra de Saquicilí alcanzado por el ingeniero Javier Velázquez Distinguidos concejales y demás autoridades de acá del cantón Saquicilí todo el público saquicilense todos los personeros de la cooperativa de Aura y Crédito Ambato Limitada nuestra líder máxima, ingeniera, magister Cristina Ayugaya y todos acá presentes sean bienvenidos, reciban un cordial saludo a este evento tan importante que es para recibir la jocha que nos han ofrecido el legado municipal de Saquicilí muchísimas gracias por considerarnos, por abrirnos las puertas acá a Cooperativa Ambato en estos 16 años de trayectoria que Cooperativa Ambato mantiene brindando los servicios acá a la ciudadanía ecuatoriana acá como no resaltar que en el cantón Saquicilí la cooperativa Ambato viene brindando sus servicios desde hace 12 años en la cual nos han recibido con ese cariño, con ese respeto y esa confianza sobre todo a Cooperativa Ambato estamos muy agradecidos por lo cual nuevamente reitero la bienvenida acá para que nos visiten muchísimas gracias a todos muchas gracias señor alcalde por considerarnos, por participarnos en estas fiestas para celebrar estos 76 años de vida del cantón Saquicilí